donde andará floripa hombre me acuerdo esos momentos sabrosos que pasábamos cuando en barburos de don siriaco en mi cuenta se daba que estábamos haciendo y deshaciendo los dos bastante cachos le salían al pobre siriaco a tiempo que no vuelven porque floripa tiempo que se juegue aquí ese barburos la de hoy y nada que ella vuelve carajo a cuando que llega floripa mi mujer hombre años años sobre años esperando la mujer hoy y nada que llega hombre a qué hora será que llegue ese carro hombre yo no puedo creer que esa sea yo no puedo creer que esa sea floripa mi mujer carajo los ojos me están mintiendo no ah 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 porque tanto tiempo está perdida Amor, pues dándome tiempo para mí, para ponerme más buena para usted. Sí, mija, pero es que está... Ay, está como blanco. Ay, claro, ¿cómo no voy a estar blanco? Tanto tiempo perdido. Ay, pero siempre así, guapo. Ay, sí, mija. Ay, amor, vamos. Sí, vamos, sí. Pate para acá, hombre. Ay, hombre, mi mujer, hombre. Echa para acá, camine, ligero. Estoy feliz, mi viejito. Sí, mija, pero tanto tiempo abandonaba este pobre viejo. Ya sabes que no la dejo salir más. No, amor, vea que me hacía tanta falta. Porque yo soñaba con usted. Sí, ay, claro. Si yo le hacía falta a usted a mí. Ay, hombre. Claro, vea, yo solo hacía falta. Claro, mi amor. Sí, vamos, llega para la casita, oye. Sí, te he extrañado, ¿no? Ay, mi vida, eso no se pregunta, ¿no? ¿No? No, no. ¿No me he extrañado? No, eso no se pregunta, claro que sí. Ay, amor, vea que se lo extrañe. Sí, todos estos años. Sí, mi amor. Sí, está linda usted. Usted, usted que viene bonita, mi vida. Ay, amor, y se es lindo por espera. Dame todos esos años. No, tranquila, mi amor, mi amor. Vea, usted resplandece más que esta flor. Ay, tan lindo, mi viejito. Claro, mi amor, hombre. Vea, vea. Ay, amor. Hay una preguntita. Sí, mi amor. ¿Y su compadre, Huacundo? Hombre, y usted está preguntando por mi compadre, Huacundo, y le están llegando, amor, ¿no? No, amor, él no me preguntaba por si lo estaba cuidando. Ah, no, sí, es por ahí anda. ¿Oye? Bueno. Poco a poco, mira, hombre. ¿Por ahí dónde? No pregunte tanto. Bueno, amor, allá vamos, hombre. ¿Dónde estará mi compadre, Huacundo, para la noticia? Que mi mueble ahorita ya llegó, carajo. Oye, carajo, que bonitos recuerdos, hombre, bonito sea. Compadre, compadre, huacundo. Ey, compadre, ¿qué es que, hombre? Carajo, que lo veo así, ¿qué se pasó? Sí, sí, llegó, compadre. ¿Llegó quién? ¿Cómo así? Llegó, compadre. Alégrase, alégrase, compadre. ¿Quién llegó? No, pero yo no sé. Compadre, llegó, compadre. ¿Quién? 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 ¡Prépájese, compadre, que llegó! Pero no sé de quién me está hablando. ¿Quién, compadre, quién llegó? ¿Qué pasó? Compadre, llegó. ¿Quién, compadre, quién? ¡Floripa, mi mujer llegó, compadre! ¡Llegó, Floripa! ¡Llegó, Floripa! Carajo, llegó, Floripa. Ahora sí se me arregló la existencia. Ay, ¿cómo? ¡Ay, compadre, hombre! ¡Ay, compadre, hombre! ¿Cómo así, dígame? ¿Llegó, Floripa, güey? ¡Llegó, llegó, Floripa, mi hijo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo, güey! ¡Ay! ¡Oiga, qué bonito, hombre! ¡No, sin besa, mujer, hombre! ¡Relájese, que le va a dar un infarto! Y usted, como está feo, acabado y desrengado, se puede salir explomando, hombre. ¡Compadre, la felicidad, compadre! ¡Usted sabe cuánto tiempo! ¡Oiga, le llegó a su mujer, hombre! ¡Una mujer que es fiel, fiel, fiel a usted! Bueno, ya llegué yo. Le gustaría volver a mis andanzas con Don Joacundo. ¡Ay, este caldito hermoso! ¡No lo he sacado de mi cabeza! ¡Ay, compadre, ni la dijera! ¡Véjame! ¡Sí, compadre, hombre! ¡Sí, relájese! ¡Sí, coménteme algo, mamá! ¡Parece un bambambum! ¡Bien bonitica, carajo, mi mujer! ¡Bien bonitica! ¡Sí, bebé! ¡Ay, compadre! ¡Está flor de pie! ¡Sí, una cosa es que yo le diga, y otra cosa es que usted la mire, compadre! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno, hombre, por usted, compadre! ¡Qué bueno por usted, hombre! ¡Me voy! ¡Hombre, no te vay, hombre! ¡Cuénteme un poquito más! ¡Está bonita, es lo que usted me dice! ¡Véjame! ¡Sí, sí! ¡Culo, teta, ombligo! ¡Ay, mi madre! ¡Culo, teta, ombligo! ¡Sí, señor! ¡Véjame! ¡Curra, carajo! ¡Está bueno, tico! ¡Ay, compadre! ¡Oiga, carajo! ¡Crito santo, hombre! ¡Oiga, carajo! ¡Aquí me llegó la maimajita, carajo! ¡Ahora sí! ¡Don Ciriaco a llevar cacho a los sesiteos! ¡Oiga, carajo! ¡Está feliz usted, hombre! ¡Qué bueno, hombre, por usted! ¡Dos mío, hombre! ¡Dos mío, después de un año llega Floripa! ¿Usted cree que es cosa poquita, don Ciriaco? ¡Claro, hombre! ¡Claro, hombre! ¡Es seria la cosa, hombre! ¡Esa mujer llegó para quedarse con usted! ¡Si regresó es para quedarse con usted! ¡Y ahí van a vivir un amor único, un densilio y sensiblemente! ¡¿Sabes qué?! ¡Ya no me diga más! ¡Que me está haciendo perder tiempo! ¡Yo voy con mi mujer! ¡Oiga, carajo! ¡Oiga, déjeme felicitarlo! ¡Claro, compadre, hombre! ¡Sí, señor, hombre! ¡Vaya para donde su mujer o yo! ¡Sí, señor! ¡Voy para allá corriendo ya! ¡Suélteme ya, compadre, hombre! ¡Ah, sí, hombre! ¡Ni sabía que lo tenía, hombre! ¡Que le vaya muy bien, hombre, compadre! ¡Ahí quedamos con más de hambre, señor! ¡Sí, señor! ¡Hágale, compadre! ¡Vá, que puedo! ¡Allá arriba de esa luz! ¡Ay, Dios mío! Hablando yo ahí de recuerdos de Floripa y llegó y el barburo viene a decirme a mí la razón. ¡Ay, hombre, pobre iluso! Ni sabe que el ñacañaca vuelve y continúa. ¡Ay, don Tiriaco! Soy campesino y vengo de Montes Soy campesino